La presencia de nuestro Presidente de la República, el cual realmente tengo que contar que, hijo, quiero estar, sé que el pueblo quería que lo visitara y la verdad que quiero estar, así que tuvimos que cambiar todo para que el Presidente pudiera estar con su agenda, así que un aplauso al señor Presidente. Y un agradecimiento como gobernantes, ¿no? Porque esto muestra realmente que lo que estamos haciendo es servirlos a ustedes, servirlos a los ciudadanos, apoyar a la Intendencia en la articulación de los proyectos. Acá no hay nada que invente la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, acá inventan los ciudadanos y lo transmite la Intendencia, y en este caso Andrea Uchayna, la Directora de Desarrollo, que pide un aplauso porque realmente también ha trabajado mucho en esto. Nosotros venimos trabajando con Soriano y la verdad que tengo que felicitar al Intendente y equipo por siempre estar presentando proyectos productivos realmente que hacen a la diversidad de las políticas de desarrollo y que tiene que ver con las necesidades del pueblo de Soriano. Cuando vemos la cartera de proyectos de Soriano, la venía pensando hoy, dije, tocan muchas aristas de la producción, tocan el agro, la viticultura, la pesca, y la verdad que es importante tener Intendencias que realmente hagan que esta cartera de proyectos que articula con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto sea tan diversa, porque habla de generar empleo, habla de más y mejor vida para sus ciudadanos, apuesta a eso. Entonces, cada vez que nosotros estamos trabajando, tanto como los alcaldes, que lo veo acá presente a los alcaldes de Soriano, como la Intendencia, para nosotros es una satisfacción, porque logramos el objetivo que siempre nos está pidiendo el Presidente, que es llevar mejor calidad de vida a la gente, o sea, cambio de calidad para que puedan vivir ustedes mejor. Pero no es una plata que es plenamente de nosotros, los gobiernos. Esta plata es de ustedes, ciudadanos, porque ustedes son los que pagan los impuestos y la Intendencia es la dueña del dinero, que es la que realmente lleva los proyectos adelante. Por lo tanto, creo que la responsabilidad de todos nosotros es justamente esta, estar al servicio de ustedes para mejorarle la vida. Así nos pusieron ahí y así pusieron a nuestro Presidente, que con mucho orgullo lo llevamos y acompañamos y aparte... Muy bien, señora. Y realmente llevamos adelante sus lineamientos. El desarrollo productivo como motor e impulsor para el desarrollo de las comunidades. Gracias. Buenas tardes, señor Presidente. Buenas tardes, Intendente. Buenas tardes, autoridades locales, departamentales. Buenas tardes, gente de la Villa. Buenas tardes, pescadores, que en definitiva son los que nos convocan hoy y los más importantes de esta instancia. Yo llegué temprano hoy y estuve sacando fotos de algunas ventanas con la bandera de Uruguay, que la verdad que está bueno. Bueno, digamos, generaba una emoción interesante y creo que la presencia del Presidente hace que se genere todo ese tipo de cosas. Estaba conversando con algunos pescadores, con Juan, el Colorado, y me decía que esto lo que posibilita es capaz que defender con algunos pesos más lo que vamos a pescar todos los días. Y en definitiva yo podría terminar lo que quiero decir acá porque eso es lo más importante. Las obras no son importantes porque acumulan ladrillo o infraestructura. Las obras son importantes por lo que permitan hacer a la gente. Y eso es lo importante. Esta obra, esto que estamos asistiendo acá, que es fruto del esfuerzo de muchísima gente, lo importante es lo que le va a permitir hacer a estos 13 pescadores que están haciendo punta de lanza, pero más de 40 familias de la Villa, que como ya vimos y ya lo destacaban los propios pescadores, es una actividad sumamente importante para la economía, y más que la economía, para la diaria, para que la plata se mueva en el pueblo. Y eso me parece que es lo más importante. Llegamos a esto porque obviamente reclamo de los pescadores y está bien que se reclame. Y llegamos a esto porque hay una Intendencia que entendió ese reclamo y articuló con un conjunto de instituciones que es muy larga de mencionar, con OPP, con INACOP, con el Ministerio, juntó a todos y posibilitó que hoy estemos inaugurando esto, consiguiendo el financiamiento. Yo creo que lo más importante de esta instancia, como decía, es reivindicar esa capacidad de reclamo de la gente. La carta que le dejaron al Presidente, se la voy a pedir porque hay un lote de puntos que nosotros tenemos que atender. Y esa capacidad de reclamo, a los que nos tocan alguna responsabilidad de gobierno, a mí me encanta que me reclamen. Porque en el reclamo está la semilla de estar mejor, de la esperanza de estar mejor. Y ese es nuestro insumo de trabajo. Y yo creo que lo más importante de esta inauguración va a ser cuando se acabe un poco el barullo, cuando se acabe el micrófono, y que en definitiva ustedes entren a esta Cámara y puedan vender un poco más, defender con mayor fuerza la producción que todos los días hace. Así que muchísimas gracias por la oportunidad. Felicitaciones, pescadores. Esto recién comienza. Vamos arriba. Señor Presidente de la República y en su figura a todas las autoridades nacionales, las autoridades departamentales, ediles, presidente, pueblo, los niños de las escuelas, directoras, maestras, todas, la gente de la UTU, la verdad que este, amigos pescadores, nos hemos encontrado más de una vez con ustedes. Y lo escuchaba decir recién a Nacho, al subsecretario de ganadería, decir, es bueno que reclamen. Y acá hoy vemos esto terminado y había que ver cómo estaba. Algunos que vienen de otros lugares no saben cómo estaba. Está Maica Acuña por ahí, que es quien me trajo aquella vez, dicen, Guillermo, tenemos que hacer algo con el tema de la Cámara. Y bueno, vamos. Y como soy yo, medio canario como ustedes, yo decía, vamos a poner una chapa, vamos a poner piso, vamos a arreglar esto medio rápido. Nada que ver, había que hacer algo en serio y bien hecho. Y ahí es donde aparecen otros organismos. A trabajar con nosotros. Y aparece Andrea Unchaina, y aparece el turco Adul Nebu, y aparece María de Lima, la gente de Inara, la gente del Ministerio. Pero fundamentalmente todo surge a partir del reclamo. Reclamo que nosotros como gobernantes tenemos que atender y que tenemos que tratar de que las cosas funcionen mejor y dar la posibilidad de que esos servicios que ustedes están tratando de llevar adelante sean los mejores. Y la verdad que hoy terminamos en esto. Y yo sé, y esa carta que le entregan al Presidente, si habrá escuchado el tema de los tiempos, de las vedas, de más días, de las mallas, muchas veces, muchas veces incluso Dinara está ahí, el director, que por supuesto que hay que atender y también hay que tener en cuenta de que la vida de los peces tenemos que cuidarla también, porque de última, si no hay mañana se nos va a acabar el laburo. Pero realmente yo creo que acá centenaria debe ser la pesca de familias y familias que han estado, y algunos que por supuesto que tienen años, y algunos casi como yo y algunos más que yo, que siempre han estado las familias viviendo de la pesca. Esta es la tendencia que es lo que ha intentado siempre, intenta siempre, es estar a la altura de lo que es la pequeña producción. Porque alguien puede decir, pero ¿cuánto producen? Es que no importa, yo creo que acá lo que importa es cuántos viven y cuánto funciona esta hermosa ciudad, primer ciudad de nuestro país, como es Villa Santo Domingo de Soriano, que va a cumplir 400 años en el 24, ¿cómo hacemos para que esté un poco mejor todos los días? Y realmente la pesca siempre jugó un rol súper importante acá, a nivel social. El campo, la pesca, aquí también la tendencia en un momento, porque Andrea Unchayne una vez me llevó, me acuerdo por allá, por el 2000, no me acuerdo bien, pero en el 11 o en el 12, me dijo, hay que hacer una planta de extracción de miel en Villa Soriano. Estaba el viejo matadero de Villa Soriano, se instaló la planta de extracción de miel, porque Andrea en aquel momento, y su gente, todo ese equipo de gente de promoción y desarrollo, junto con los apicultores, y me andaba alguno por ahí, que no lo voy a nombrar, pero me decía, podríamos ir hasta la planta para mostrarle al presidente que tenemos una planta de extracción de miel aquí en Villa Santo Domingo Soriano. Así que, por mi parte, agradecer al presidente que esté hoy acá, yo creo que es importante que estemos todos. Decirle a los pescadores que hay cosas para corregir y para mejorar, y para que sea esta fértil acción que llevan todos los días pescando ustedes, lógicamente que sí, que hay que seguir insistiendo y tratando de que las cosas mejoren. Que ustedes son los protagonistas de todo esto, no tengan ninguna duda, y que esto lo hacemos para que esas familias que yo, acá son 13 creo que los que firmaron, tienen que ir puesto 14 o 12, viste que el 13 no es lo más, pero bueno, no importa, no, Peretti, 13. ¿Se le ocurrió a la escribana ese número? No tiene que ver el número, lo que tiene que ver es que el empuje que le ponen, las ganas que le ponen, las ganas que le ponemos todos para que esto sea y funcione de la mejor manera, yo creo que comienzo tienen las cosas, por lo tanto de aquí en más hay que tratar de seguir insistiendo, seguir mejorando, cuidando. Yo vengo hoy de abrir un congreso con Nacho, con el subsecretario, en la ciudad de Mercedes, que es de siembra directa y donde se habló de la sustentabilidad, donde se habló del cuidado del medio ambiente, donde se habló de cuidar este mundo entre todos, y ahí los niños son los que capaz que hoy nos hacen ver más la realidad de lo que lo tenemos que cuidar porque lo tenemos prestado. Por lo tanto, todos tenemos que tratar de cuidar de que esto funcione de la mejor manera. Hoy lo felicito a ustedes porque ustedes consiguieron esto. Si nosotros en aquel momento no hubiéramos venido acá a mirar y ustedes insistían con que había que mejorar todo esto, porque de nada de alguna manera decía que hay que estar en otras condiciones, si no, no se puede seguir teniendo el pescado de las condiciones que lo tenían. Así que todo se fue sumando y hoy, gracias a Dios, tenemos hoy esta cámara de acopio de los pescadores y que por mucho tiempo más y que Dios quiera sean muchas las familias que puedan vivir y mejorar su situación económica a través de todo esto. Por mi parte, muchísimas gracias, han sido muy amables y a seguir trabajando por Villa Soriano, a seguir trabajando por este país tan lindo que tenemos todos. Muchas gracias.